Ayudar a enfrentar diferentes desafíos, que puede ayudarle a poder enfrentar situaciones en la vida que de alguna u otra manera no hubiera sido posible si no hubiéramos iniciado desde tan pequeños. Pues lo que hacemos son actividades recreativas para aprender de la vida, aprender nudos de primeros auxilios y muchas más. En unas ocasiones a veces mis compañeros son como mis hermanos. En la iglesia compartimos proyectos, compartimos también experiencias, crecemos juntos en el aspecto emocional, espiritual y el centro de nuestra unidad es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pues nos encontramos con Dios aquí y estamos como familia con nuestros hermanos cada sábado. Y ya que toda la semana es un ir y venir y trabajar y realmente venirnos aquí en la iglesia es un encuentro con nuestros hermanos y con Dios. ¡Gracias! ¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que como habitantes de este pequeño punto azul en el universo nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Muy buenas tardes nuevamente a todos nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven desde diferentes partes del mundo para una retransmisión más de su programa, nuestros orígenes y revelaciones. Agradezco mucho a mis compañeros de equipo, el maestro Tennyson Chiray, el ingeniero David Cárdenas y la señorita Yuli, que sábado con sábado están con su servidor tratando de hacer el mejor esfuerzo. Para que este programa llegue a ustedes. Como hemos estado diciendo, hoy tenemos una conferencia pregrabada. Tenemos al doctor Félix Adil Cortés, uno de nuestros más distinguidos teólogos en la Iglesia Adventista. Repetiremos la conferencia que él tuvo hace unos meses atrás. Por fe entendemos. Esperamos que nuevamente, al escuchar la conferencia, podamos reflexionar, podamos razonar en el Dios que tenemos. Aprovecho para decirles que estamos transmitiendo, su servidor está en la Perla de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, acá también trabajando con algunos seminarios sobre ciencia y religión. Así que, mis compañeros están en Montemorelos, en la Universidad de Montemorelos. Su servidor está acá transmitiendo también desde este lugar. Gracias a Dios porque la tecnología nos permite llegar hasta donde estemos sin problema. Así que, sin más, vamos a comenzar con la retransmisión de esta conferencia. No sin recordarles que la próxima semana, recuerden, tendremos el inicio de nuestra cuarta temporada. Les esperamos y escuchemos la conferencia que sigue. Esta tarde, vamos a hablar de creación en el libro de Hebreos. El título de la presentación es, el título de la presentación es, por fe entendemos. Y este título está tomado, por supuesto, de una, de Hebreos capítulo 11, versículo 3, donde dice que por fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Y el subtítulo de la presentación es, nuestros orígenes en Hebreos y en la filosofía de Platón y Filón de Alejandría. Aquellos que han estudiado el libro de Hebreos saben que la relación entre el libro de Hebreos y los escritos de Filón de Alejandría son muy importantes. Esa relación es muy importante. Y hoy vamos a hablar de esa relación y cómo tiene una, 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 un énfasis muy importante, una, hay una relación muy importante, sobre todo en el libro de Hebreos, por el tipo de argumentos que Hebreos tiene. Quiero decirles que esta presentación, si ustedes quieren, he puesto en la pantalla un código QR. Si ustedes apuntan con su teléfono, este código QR, pueden hacer un link a una página mía que se llama worksbpress.com, Félix Cortés, donde pueden bajar el artículo y tener toda la información, bibliografía y un análisis mucho más profundo de lo que yo voy a poder hacer en esta tarde sobre la creación en Hebreos, qué es lo que el libro de Hebreos dice acerca de la creación. Entonces pueden encontrar ahí, cuando entren a la página, van a encontrar todos los artículos y obras que tengo, pero ustedes van a una sección que se llama artículos de investigación, research articles, artículos de investigación, y ahí ustedes pueden bajar una copia. Hay un link a una copia que es completamente gratis para que ustedes puedan, si ustedes desean, tener más información. Bueno, debo empezar diciendo que en la antigüedad existían varios pensadores que creían en el creacionismo, en la realidad de un creador. Ustedes van a, por ejemplo, la filosofía de Anaxágoras, Empédocles, Sócrates, Platón, por supuesto, y los estoicos. Ellos argumentaron que había un diseño y, por supuesto, encontraron evidencia convincente para ellos de un creador. La mayoría de los filósofos tenían esta idea de que el universo había sido diseñado y había un creador. Ahora, existían otros pensadores. Aristóteles, por ejemplo, también aceptó que el universo tiene estructuras con propósito, pero negó que había una inteligencia activa organizadora en el universo. Así que es muy interesante su forma de pensar, porque él sí piensa en estructuras con propósito, pero no considera que existe un creador. Y, por supuesto, también existían los atomistas. Los atomistas eran materialistas estrictos que apelaron al poder explicativo del accidente y el tiempo infinito. Y ellos propusieron desde la antigüedad la idea fundamental de una selección natural y que el universo es el resultado de accidentes, ¿verdad? Que han ocurrido a través del tiempo infinito y que produjeron lo que tenemos hoy. Así que estas eran las posiciones básicas que existían en la antigüedad. Hoy nos vamos a enfocar únicamente en Platón, ¿ok? Pero ustedes quieren leer un poco más acerca de estas ideas. Hay un libro publicado por David Sedley y el título del libro es Creacionismo, Creationism and Its Critics in Antiquity. Creacionismo y sus críticos en la antigüedad. Es publicado por la casa publicadora de la Universidad de California. Y este libro hace un análisis, la Universidad de California en Los Ángeles. Y este libro hace un análisis de la filosofía de cada uno de estos filósofos que he mencionado. Tanto los que encontraban evidencia de un creador, un diseñador, como aquellos que la negaban. Viene un análisis muy interesante que ustedes pueden leer. Pero en esta tarde vamos a hablar solamente de Platón y sobre todo su obra El Timeo, ¿ok? Jarosla Pelican dice, y creo que lo que él dice es muy cierto, que este libro, esta obra de Pelican, El Timeo, fue desde la antigüedad, desde el principio, la obra más influyente de Platón. Y es el texto filosófico, científico, más fundamental, el más importante, el que creó más, el que influyó más en las obras posteriores de toda la antigüedad. La obra El Timeo, la obra de Platón, llega a ser muy importante. Para el tiempo del primer siglo de nuestra era, por supuesto, Platón había muerto muchos años atrás. Y ahora encontramos lo que se llama el platonismo medio, donde encontramos la influencia de Platón ahora unida a ideas de los estoicos y de otras corrientes filosóficas, pero sigue teniendo una influencia muy grande la obra de Platón. Y hay quienes piensan que la obra de Platón tuvo influencia en los escritores, especialmente en el libro de Hebreos, en el autor del libro de Hebreos. Filón de Alejandría, que era un escritor judío del primer siglo, Filón de Alejandría dedicó su obra, y tiene una obra bastante extensa, a explicar el Antiguo Testamento y el judaísmo en general en relación a la filosofía griega, especialmente de acuerdo con la corriente platónica de la filosofía griega. Así que la influencia de Platón es muy fuerte, se siente muy fuertemente en Filón de Alejandría. De hecho, Filón fue contemporario de Herodes el Grande, Gilel, de Shammai, de Gamaliel, de Pablo y de Jesús. Solo que Filón vivía, por supuesto, en Alejandría, y Pablo y Jesús y estos otros vivían en Palestina, pero la relación existía. Y, por supuesto, el fenómeno de la influencia helénica, la influencia griega, de la filosofía griega en Filón, es solamente un ejemplo de la influencia helénica que existía en el judaísmo en general. Esta influencia se siente mucho más en la diáspora, pero en Palestina también se siente. De hecho, existen obras, análisis de la influencia helénica en Palestina. Por ejemplo, si ustedes van a restos que se han encontrado de la guerra en el segundo siglo por la liberación de Palestina, de Bar Kokhba o de Bar Kosiba, en el segundo siglo, van a encontrar que este libertador, este revolucionario judío que trata de rebelarse contra las fuerzas romanas en la Segunda Revuelta Judía, se encuentra que, aun cuando él es un libertado judío, profundamente, por supuesto, nacionalista, su correspondencia está en griego. Y se ha encontrado que en las inscripciones, en las tumbas en Jerusalén y alrededor, una gran cantidad están en griego y algunas están en griego y en hebreo o en griego y arameo. Y hay evidencias muy claras que el griego y la filosofía griega era muy importante, muy influyente en Palestina, en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo. Y algunos piensan que Jesús, por supuesto, hablaba griego. Piensan algunos eruditos. Lo importante es que Filón claramente es influenciado por Platón y, sin embargo, sabemos que Filón influye en los pensadores cristianos. Por ejemplo, Filón influye en Clemente de Alejandría en Orígenes y su exégesis, la exégesis alegórica y filosófica de Filón de Alejandría es continuada por la iglesia cristiana en Alejandría. Así que la influencia de Filón es muy grande en el cristianismo ya en el segundo siglo y más adelante. Eusebio de Cesarea, a principios del siglo IV, cuando él habla y comenta sobre Hebreos capítulo 8, versículo 5, donde dice que Moisés construye el santuario de acuerdo a la imagen, al plan que le fue presentado a Moisés en el monte, él cita a Platón, a la República de Platón. Entonces, cuando Eusebio cita a Hebreos, él tiene en mente la filosofía de Platón. Entonces, ya desde la antigüedad ya existía esta conexión en el pensamiento cristiano al leer Hebreos y la filosofía de Platón. Así que la idea de que Platón influyó al libro de Hebreos no es descabellada y tiene, de hecho, algunas evidencias de posibilidades, por ejemplo, por Eusebio de Cesarea. Ya en el siglo XVII, Hugo Grotius, en 1646, es el primero que sugiere directamente que Platón había influido en el libro de Hebreos. También encontramos en 1894 y a finales del siglo XIX, Eugene Menegos sugiere que el autor de Hebreos era un seguidor de Platón que se había convertido al cristianismo. Y esta influencia platónica más bien esta convicción de que Platón había influido en el autor del libro de Hebreos llega a su clímax probablemente en 1952 con el comentario de Hebreos de Céslas Pique. Céslas Pique sugiere que el autor de Hebreos había conocido personalmente a Filón, aunque también sugiere que Hebreos, el autor de Hebreos rechaza la exégesis o la interpretación alegórica que era la interpretación que hacía normalmente Filón de Alejandría y el autor de Hebreos rechaza ese tipo de interpretación, de investigación. Así que aunque Céslas Pique, un erudito del Nuevo Testamento muy famoso, sugiere que existe esta relación y que el autor de Hebreos realmente había conocido a Filón de Alejandría, aunque él sugiere eso, él reconoce que hay ciertos aspectos de la filosofía de Filón que el autor de Hebreos rechaza. En este momento hay autores que van a seguir argumentando y si ustedes leen comentarios del libro de Hebreos van a encontrar algunos comentarios bastante importantes que van a defender la idea de que el libro de Hebreos tiene ideas semejantes a las de Filón de Alejandría. Y por supuesto, como Filón de Alejandría es influenciado fuertemente por Platón, entonces van a sugerir que el libro de Hebreos tiene influencia platónica griega. Es el libro con mayor influencia griega quizás en la mente de los eruditos griegos en el Nuevo Testamento. Así que esto es lo que se piensa hoy. ¿Qué es lo que pensaba Platón en cuanto a la creación del mundo? ¿Cómo concibe Platón la creación del mundo? Bueno, Platón concibe la Tierra como una esfera localizada inmóvil en el centro del cielo que es una esfera mayor. Así que la Tierra es una esfera dentro de otra esfera que es el cielo. Esta esfera, la Tierra, tiene diferentes niveles. Está el éter, que es la atmósfera mayor, ¿verdad? La más externa. Después viene el aire, después viene, por supuesto, la superficie de la Tierra, después viene el agua y lo que existe debajo del agua. Y entonces Platón considera que las almas son asignadas a una región apropiada de acuerdo a su nivel de purificación. Aquellas almas que son más puras, más cerca de la perfección, ellas están en el éter, están lo más alejados de la Tierra. Las estrellas, ¿verdad? Son estos seres, ¿ok? Después vienen, por supuesto, aquellos animales que están más en el aire, los pájaros, por supuesto, los vienen otros, ¿verdad? Entonces, y aquellos que están más abajo, hasta el tártaro. Y entre más arriba, cerca del éter, están más desencarnados, son más puros. Entre más profundos, pues son más impuros y, por supuesto, más dentro del cuerpo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo concibe origen el universo, el origen del universo, Platón? ¿Cómo lo concibe él? Bueno, hay algunos principios que él tiene. No vamos a describir todo lo que él dice, solamente algunos principios básicos. Para hacer una comparación básica, bueno, Platón considera que existen dos mundos. Esta dicotomía es muy importante para Platón. Existe el mundo inteligible y el mundo sensible. Por supuesto, el mundo inteligible es el mundo de las formas o el mundo de las ideas. Estas ideas son eternas, ¿verdad? Solamente son comprensibles a través de la mente, de la razón y el mundo sensible es el mundo de la materia. Es el mundo que está constantemente en cambio, ¿verdad? Es, estos dos mundos están en, es una dicotomía, ¿verdad? Son, están en relación uno con el otro, pero el propósito del alma es liberarse de este mundo sensible y regresar al mundo, está en el mundo de las ideas. Él, ¿cómo se diseña el mundo? Bueno, el demiurgo, que es un artífice, él modeló el mundo de acuerdo a una forma o una idea eterna. Entonces, el mundo, para Platón, es una entidad inteligente, esférica y única formada de los cuatro elementos, la tierra, el agua, el agua, el aire y el fuego y tiene un alma, es el mundo tiene un alma. Entonces, el mundo es diseñado por un demiurgo. Existe una discusión entre los eruditos si ellos consideran que Platón creía que en algún momento de la historia el demiurgo realmente crea el mundo. si él creía esto o solamente está hablando de en forma simbólica de algo que ocurre no en realidad sino lo que pasa la mayoría quizás un buen número quizás la mayoría de los filósofos dirán que posiblemente él sí cree en un momento histórico en el cual el demiurgo crea el mundo ¿verdad? Y que así fue entendido por los filósofos de su tiempo. Pero eso es algo que es debatido en el momento bueno el demiurgo diseña la estructura microscópica de los cuatro elementos imponiendo belleza y funcionamiento en el receptáculo estos cuatro elementos bueno están en desorden en causa él impone belleza y funcionamiento y él ordena ¿verdad? El alma del mundo está compuesta por el demiurgo a partir de una mezcla compleja de uniformidad y diferencia ¿ok? el alma racional humana fue diseñada por el demiurgo de acuerdo al alma del mundo está hecha la imagen del alma del mundo entonces reside esta alma reside en nuestra cabeza que es casi esférica como el mundo pero está su encarnación la encarnación del alma ha perturbado su funcionamiento natural el cuerpo el cuerpo humano nuestra alma racional es eterna y el diseño y la construcción del cuerpo fue delegada a dioses menores que que ponen el cuerpo en el alma te digo el alma en el cuerpo ¿verdad? y el propósito del alma es finalmente ser liberada del cuerpo el cuerpo llega a ser como una cárcel y el alma debe liberarse de esta cárcel ustedes al escuchar este esta forma de pensar se van a dar cuenta que que esta forma de pensar llega a influir mucho en la teología cristiana en la edad media la idea de un alma que está en el cuerpo que debe ser liberada y liberada a la hora de la muerte la biblia no tiene esta forma de pensar en la biblia ¿verdad? la la energía de vida que Dios le da al ser humano representada en este hálito de vida y el cuerpo se unen y la unión la unión de esta energía de vida de este representado por este hálito de vida este aliento al unirse con el cuerpo eso forma el alma humana el alma humana no es algo que está encerrado en el cuerpo sino el cuerpo es parte es un elemento integral de la alma humana bueno eso es lo que la biblia piensa pero la teología cristiana en la edad media llega a ser muy influenciada por las ideas de Platón por supuesto existen animales y los animales tienen diferentes formas y son degeneraciones del arquetipo humano esto es lo que lo que Platón pensaba muy bien ahora vamos a ver un poco acerca de por qué piensan algunos eruditos una buena cantidad de eruditos y por qué a través de la de la antigüedad algunos pensaron que Platón había había influenciado en el autor de Hebreos bueno existen varios pasajes miren yo lo voy a leer Hebreos capítulo 8 versículo 5 en dos versiones está la versión nueva versión internacional dice estos sacerdotes hablando de Hebreos capítulo 8 versículo 5 sirven en un santuario que es copia hipodeima o jupodeima y sombra esquía del que está en el cielo tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña esta forma esta traducción sugiere que el 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 tabernáculo que Moisés hace Dios le dice a Moisés hazlo de acuerdo hazlo de acuerdo a lo que te fue mostrado en el en el en el monte así que el santuario que Moisés construye es una copia de lo que él ve en el monte entonces y dicen bueno aquí tenemos esa idea lo que él ve en el monte el santuario celestial es la imagen no es la imagen es la forma original es la idea pero la idea desde el punto de vista platónico es la idea eterna es la idea la forma desde desde el punto de vista de Platón eterna y el santuario es es este es la copia de esa idea eterna que está en el cielo dice aquí se nota van a decir algunos eruditos piensan aquí se nota esta relación metafísica entre el mundo de las ideas el mundo y el mundo sensible el santuario celestial como parte del mundo de las ideas es eterno no cambia y el mundo sensible el santuario terrenal parte del mundo sensible que es una copia sin embargo ustedes van a encontrar que que esta copia la palabra hipodeigma realmente no significa copia y en ese caso la reina valera contemporánea es más clara también la reina valera 95 pero la forma en que la reina valera 95 traduce no lo hace tan claro dicen esos son sacerdotes que sirven a lo que no es más que modelo y sombra de las cosas celestiales tal y como se le advirtió Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo ten cuidado de hacer todas las cosas según el modelo que se te ha mostrado en el monte la palabra hipodeigma no es una copia sino algo que debe ser copiado es como decir un patrón así como tú tienes un patrón que tú utilizas para crear nuevas cosas por ejemplo mi esposa a veces cuando hace ropa utiliza patrones a veces compran patrones y con esos patrones crean verdad nueva ropa y el santuario terrenal es un modelo un patrón esa es la palabra hipodeigma no es copia es modelo ¿por qué? porque aunque es cierto de acuerdo a Mateo de acuerdo a Éxodo 25 40 que el libro el santuario terrenal fue hecho de acuerdo a lo que le fue mostrado a Moisés en el monte lo que el apóstol Pablo o el autor de Hebreos está diciendo aquí es que el santuario no solamente es una copia de aquello lo que el apóstol Pablo que le está queriendo decir es que el santuario es una un modelo un patrón de lo que va a suceder después es decir lo que el apóstol Pablo está queriendo decir aquí es que el santuario los sacrificios los rituales todo lo que ocurría en el santuario era un patrón que nos mostraba de antemano cómo iba a ser el ministerio de Jesús en el santuario celestial en el futuro entonces aquí el santuario terrenal no es una copia es un patrón es un modelo y en ese sentido la reina Valera contemporánea tiene una traducción más más apropiada ok miren esta otra palabra es esta otra aquí ok fíjense que la reina Valera contemporánea en este caso no es consistente vamos a leer Hebreos capítulo 9 versículo 23 por lo tanto era absolutamente necesario que las réplicas jupodeigma es decir copias de las cosas celestiales fueran purificadas así pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos pero una vez más la palabra jupodeigma no significa copia no significa réplica significa patrón modelo o esbozo en ese sentido la versión la palabra hispanohamericana tiene una mejor traducción la reina Valera no es completamente consistente entonces ellos traducen de la siguiente manera se ensaba pues que tales sacrificios para purificar lo que sólo era el esbozo de las realidades celestiales es decir lo que ocurría en el santuario terrenal en el tiempo de Moisés y a través de la historia del pueblo israel solamente eran esbozos eran patrones eran ideas eran ejemplos ilustraciones de lo que ocurriría en el futuro cuando Jesús viniera y muriera en la cruz e iniciara su intercesión en el santuario celestial aquí el santuario terrenal no es una copia sino un esbozo un patrón un modelo de las cosas futuras esto se nota mucho más claramente en Hebreos capítulo 10 versículo 1 cual todos los pasajes lo nombran lo traducen bien porque no es difícil dice la ley teniendo la sombra fíjense la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acerquen una vez más aquí encontramos entonces que el santuario celestial no es una copia es decir si ustedes van a Éxodo capítulo 25 versículo 40 el santuario terrenal es hecho de acuerdo al santuario celestial pero lo que Hebreos está tratando de decir es que este santuario terrenal de Moisés a través de la historia de Israel funciona como una una sombra de lo que viene en el futuro no de lo que está en el cielo sino lo que viene en el futuro es un esbozo un patrón una una prefiguración del 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 ministerio de Cristo del sacrificio de Cristo de la intercesión de Cristo Jesús así que aunque las palabras parecieran ser parecidas a las de Platón de hecho Platón no utiliza esta palabra jupo deigma ellos utilizan otras palabras ok ni filón de Alejandría no utiliza jupo deigma porque no significa lo que ellos quieren decir eh aquí hebreos tiene otra otra cosa en mente es decir hebreas enfatiza que el santuario es una prefiguración un boceto o un tipo de la obra de Jesús como sacerote y víctima en el santuario celestial ok esta dualidad entonces que encontramos en hebreos no es una dualidad metafísica como en Platón no es una 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 dualidad entre el mundo de las ideas y el mundo sensible sino es una una dualidad temporal es decir una dualidad entre el presente y el futuro ok esta dualidad también es espacial porque desde el punto de vista de del Nuevo Testamento el futuro está guardado por Dios en el cielo para nosotros Dios fue al cielo preparar un lugar para nosotros y lo está preparando ¿verdad? esta tierra nueva este cielo nuevo esta 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 este mundo nuevo que él lo tiene preparado y va a venir ¿verdad? primero nosotros vamos a ir ¿verdad? por mil años pero después va a venir a esta tierra y entonces viviremos lo experimentaremos es lo que dice eh primero Timoteo uno versículos versículos tres y cuatro dice que estamos esperando eh bendito sea Dios el Padre nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a su gran misericordia él nos ha renacido una nueva esperanza a través de la resurrección de Cristo Jesús a una herencia que es eh imperecedera ¿verdad? que no puede ser eh manchada que no se puede desvanecer que está guardada en el cielo para nosotros ¿se dan cuenta? esto esta dualidad no es metafísica sino es temporal y espacial temporal presente y futuro y espacial en el sentido que lo que lo que esperamos en el futuro ya está en el cielo hoy pero para nosotros está en el futuro cuando baje además otra cosa que nos hace muy interesante es que eh para el libro de Hebreos no se siente ninguna incomodidad de decir que Dios creó el universo físico en la filosofía de Platón y en y aquellas filosofías que son influenciadas por él el mundo físico que es de menor calidad que es que es como el el cárcel la cárcel del alma etcétera no es creado por el Dios eh por el Dios eterno el origen de todas las cosas sino que es 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 creado por el Demiurgo verdad que es emanado por por Dios y y entre más bajas más cercanas a la realidad material son las creaciones son creadas ya ni siquiera por el Demiurgo sino por otros dioses menores creados para para manufacturar digamos esas esas eh esos elementos más materiales más carnales de la creación otro detalle es que para Hebreos el mundo será destruido y recreado para Platón y Filón el mundo es eterno la idea de que el mundo puede ser destruido no es posible porque la materia para Platón es eterna y para Filón también el Demiurgo lo que hace es organiza la materia la ordena la moldea y hasta que crea el mundo como le quiere pero la materia y los materiales son eternos en Hebreos no es así en la mente de Dios de Hebreos Dios es el creador por eso de todas las cosas por eso él es el juez de todas las cosas porque él tiene control sobre todas las cosas ¿ok? muy bien vamos a leer algunos pasajes de lo que el libro de Hebreos dice acerca del origen del universo miren lo que dice Hebreos capítulo uno versículo dos en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo al cual constituyó por heredero de todo por el cual asimismo hizo los siglos conseguí esta traducción biblia de jubileo porque hace una traducción bien literal él hace en griego estas aionas que significa los siglos literalmente o también puede ser traducido como los mundos ¿ok? quiere decir en este pasaje que está diciendo este pasaje que Hebreos habla de que Dios creó el universo y que el universo incluye otros mundos no caídos bueno eso es posible en la traducción ahora la estructura del pasaje sugiere que esta palabra los siglos es realmente paralela a la palabra todo heredero de todo así como él es el heredero de todo él es el que hace los siglos los mundos ¿ok? entonces la estructura del pasaje sugiere que los siglos es paralelo o equivalente a todas las cosas a todo por eso la mayoría de las traducciones bíblicas la reina Valera 95 casi todas las que ustedes lean va a decir que Jesús o el hijo es el heredero de todo o de todas las cosas y por quien a sí mismo hace el universo así que esta esta expresión tasayonas que es plural para referirse a los siglos es más probablemente una referencia simplemente a que Dios es el creador de todas las cosas y no está hablando específicamente de mundos plurales sino de todo lo que incluya todo ¿ok? así que esto es lo que podemos decir ahora lo más interesante aquí es que el hijo es el medio por el cual Dios nos ha hablado así que en Hebreos 1 2 el hijo es la palabra de Dios así que podemos encontrar que en Hebreos capítulo 1 versículo 2 Dios crea el mundo a través de su hijo que es su palabra es a través de quien él habla al mundo así que la idea de que Dios crea el mundo a través de su palabra la encontramos en Hebreos capítulo 1 versículo 2 y por supuesto concuerda con Génesis capítulo 1 y con Salmos capítulo 33 versículo 6 ¿ok? otro pasaje eso está en Hebreos capítulo 1 versículos 8 al 10 la referencia que está mal debe ser 8 al 10 dice también dice tu Señor en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ¿ok? esta esta aquí está citando este pasaje está citando a Salmos capítulo 102 versículos 27 25 al 27 ¿ok? ahora si ustedes van al pasaje general Salmos 102 versículo 25 al 27 se van a encontrar que este pasaje habla de como Jehová Jehová el Dios de Israel es el que ha creado todas las cosas en el principio creó fundó los cielos y fundó la tierra y los cielos son las obras de sus manos bueno cuando Pablo toma este pasaje Salmos 102 versículo 25 al 27 que habla de Jehová como el creador de todas las cosas dice que este pasaje se refiere a Jesús el Hijo que es el Señor quien en el principio funda la tierra y los cielos son las obras humanas para Pablo Jesús es Jehová de la antigua textura Jesús es el que crea todas las cosas ¿ok? ahora ¿cuál es este principio? si ustedes se van a dar cuenta aquí en Hebros 1 10 al 12 dice que Dios crea en el principio funda la tierra y los cielos son las obras de sus manos ustedes van al versículo 9 versículo 10 se van a dar cuenta que Dios al final del tiempo los va a cambiar los va a destruir como una persona toma un manto y lo enrolla y lo saca esa esa estos dos versículos están hablando de que Dios es el creador que creó las cosas en el principio pero también es el que va a mudar las cosas va a destruirlas y renovarlas en el tiempo final es decir está hablando de Dios su obra en el principio y en el final es lo que le llamamos le llamamos un merismo un merismo es una forma de referirse a es una es una expresión es un recurso literario donde tú te refieres a los extremos de algo para referirse a todo alguien dice buscó arriba y abajo para encontrar lo que estaba algo se le había perdido esa expresión buscó arriba y abajo es una manera de decir buscó en todas partes es un merismo y aquí está hablando de un merismo cielo y la tierra son los dos extremos principio y fin son los dos extremos lo que está queriendo decir es que Jesús ha actuado en la totalidad del tiempo desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo es decir Jesús está fuera del tiempo eso quiere decir que Jesús es eterno él está fuera por eso se le llama Dios en Hebreos capítulo 1 versículos 8 el autor le habla a Jesús Dios directamente le dice oh Dios tu trono es por los siglos para siempre etcétera así que esta expresión aquí se habla de Jesús antes del tiempo está fuera del tiempo él es el creador de todas las cosas el tiempo no no es algo inherente de él él no es un un ser en el tiempo él está fuera el tiempo es eterno en el pasado y por supuesto lo será en el futuro ok ahora otro pasaje Hebreos capítulo 2 versículo 10 es un pasaje muy interesante miren lo que dice aquí porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas llevando muchos los hijos a la gloria muchos hijos a la gloria y será perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos aquí para quien y por quien son todas las cosas se refiere a Dios el Padre y Dios el Padre es el que hace perfecto al Hijo a Jesús por medio de padecimientos lo hace perfecto para ser salvación el autor de la salvación de los hijos muy interesante porque aquí en este pasaje el Padre es el agente de la creación lo interesante es que en Hebreos capítulo 1 versículo 2 el Hijo es el heredero y el agente de todas las cosas aquí en este pasaje el Padre es el Hijo y el agente de las cosas de todas las cosas ustedes se dan cuenta entonces que hay una como que hay un intercambio de que tanto el Padre como el Hijo son herederos y tanto el Padre como el Hijo son agentes de la creación el hecho de que el Hijo sea el agente de la creación no significa que el Hijo sea menor al Padre o inferior al Padre porque en otros pasajes es el Padre el que es el agente de todas las cosas ustedes van a Romanos capítulo 11 versículos 30 en adelante el Padre es el agente de todas las cosas si se van a Colocer en Jesús 1.16 se dan cuenta que el Hijo es el agente de la creación de todas las cosas este intercambio de roles es muy interesante porque para Pablo no existe una diferencia entre el Padre y el Hijo ok ellos son los creadores de todas las cosas hay una hay una concordancia perfecta en su obra creadora ok muy bien esto es disculpen la la cita esto es Hebreos capítulo 4 versículos 3 y 4 aunque las obras de él estaban acabadas desde la fundación del mundo porque así dicho en cierto lugar acerca del séptimo día y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras aquí el apóstol Pablo está hablando del sábado de la creación y como Dios crea el mundo y él descansa ahora en este en este pasaje el sábado de la creación se convierte en un tipo de el reposo que los hijos de Dios pueden tener en el futuro que nosotros tú y yo podemos tener hoy y este reposo no es un reposo físico sino es un reposo al que entramos por medio de la obra salvadora de Cristo Jesús es decir este reposo es un símbolo de la salvación ok así que el reposo de Dios en el sábado de la creación se convierte en un tipo del reposo espiritual aunque no es únicamente espiritual porque la salvación implica también un aspecto físico muy importante que ha de cumplirse en el futuro pero el reposo de Dios en el sábado es un símbolo un tipo del reposo futuro que Cristo Jesús habría de hacer de hacer posible por su obra redentora lo interesante es que esta relación de tipo ante tipo es una relación muy interesante porque en el libro de Abreos todos los tipos son personas Moisés Josué Melquisedec Aarón son personas o son instituciones por ejemplo santuarios un tipo o son eventos por ejemplo la liberación de Israel de Egipto todos estos tipos son eventos instituciones o figuras históricas lo cual sugiere que el sábado de la creación para el autor de Abreos también es un evento histórico no es una idea abstracta simbólica de algo que ocurrió en alguna forma simbólica en el pasado no para el autor de Abreos al hacerlo un tipo y al hacer todos los demás tipos del libro de Abreos ser instituciones eventos o figuras históricas sugiere que este sábado también es un evento histórico es el primer sábado en una en una sucesión de sábados a través de la historia no voy a profundizar más en eso solamente quería mencionarlo hoy viene esta otra cita que es muy importante y nos vamos llevando hacia el final de nuestra presentación por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra este es Hebreos 11.13 es quizás la la aseveración una de las una de las afirmaciones de la creación Dios como creador de todas las cosas en el Nuevo Testamento quizás una de las más famosas en el Nuevo Testamento por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse como dije este pasaje es uno de los más famosos en el Nuevo Testamento pero este pasaje ha sido entendido de varias formas aquellos que piensan que Platón tuvo una influencia muy fuerte en Hebreos leen este pasaje de la siguiente manera por fe sabemos que Dios formó los mundos es decir el mundo inteligible y el mundo sensible mediante su palabra de modo que lo que ahora vemos el mundo sensible fue hecho de cosas que no podían verse el mundo inteligible esta traducción Dios habla hoy pues se presta muy bien para esta para esta para esta interpretación filónica o platónica de este pasaje pero no solamente esa traducción sino en general las traducciones tienen esa tendencia ¿ok? ahora esta lectura platónica no es posible por varias razones de acuerdo a Platón el mundo inteligible no es creado sino eterno y aquí el apóstol está diciendo que Dios formó los mundos ambos mundos tanto el mundo inteligible como el mundo sensible para Platón el mundo inteligible es el mundo de las ideas las ideas son eternas ¿ok? de modo que otro detalle el mundo sensible no es creado a partir de sino de acuerdo a las formas o ideas que son eternas de acuerdo al mundo inteligible pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que el mundo fue creado el mundo el mundo fue creado a partir las cosas que se ven fue creado a partir de las ideas que no se pueden ver así así que no concuerda con lo que Platón dice pero también hay otro detalle Platón dice que el mundo sensible es creado a partir de materia visible en estado de caos en Timeos en la sección 30a fue creado a partir de materia visible en estado de caos y aquí el apóstol está diciendo que el mundo fue creado aquí a través de aquellas cosas que no podían ver así que esta interpretación Platónica Filónica no encaja bien con este pasaje no concuerda con este pasaje entonces la mejor traducción podríamos es diferente por fe sabemos que Dios formó los mundos lo que se ve es decir el universo que vemos mediante su palabra de modo que lo que ahora vemos el universo todo lo todo lo que incluye el universo se incluye mundos pues todos los mundos todo lo que incluye el universo fue hecho de cosas que no podían verse en este caso pues la palabra de Dios ok por fe sabe que Dios formó la estructura del pasaje es una estructura muy interesante es lo que le llamamos un quiasmo y aquí encontramos ustedes pueden ver hay varias las frases de una forma invertida y en en esta parte que como yo tengo cada una de las secciones de este pasaje las tengo en el orden en el que aparecen en el original griego en el original griego dice así por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra de modo que las cosas que no podían verse la que ahora vemos fueron hechas así está escrito en el griego ok ahora se dan cuenta que esta expresión Dios formó es paralela fue hecho la palabra los mundos o el universo es paralelo a lo que ahora vemos y su palabra es paralelo a las cosas que no podían verse si de modo que de las cosas que no podían verse es decir de la palabra de Dios que no se puede ver se puede escuchar fueron hechas todas las cosas entonces en este sentido este este pasaje es una afirmación una vez más de cómo Dios crea el mundo como dice Génesis capítulo 1 como dice Salmo 33 Dios crea el mundo a través de su palabra a través de su poder creador ejercido a través de su palabra esta esta estructura quiástica es muy similar a esta estructura quiástica que encontramos en otros en otros pasajes por Hebreos 11 3 que no voy a mencionar ahora ok muy bien entonces quiero terminar con ciertas aseveraciones acerca de la creación en Hebreos y esto será el final de nuestra presentación primera aseveración la primera aseveración es que Dios creó el universo es decir todas las cosas eso está afirmado en Hebreos 1 versículo 2 Hebreos 1 versículo 10 en Hebreos capítulo 3 versículos 3 y 4 la segunda aseveración el padre y el hijo son co-creadores y los dos son creadores los dos son agentes de la creación el universo fue creado por y para el hijo de acuerdo a Hebreos 1 10 pero también por y para el padre de acuerdo a Hebreos 2 10 hay un intercambio de roles hay una afinidad en su obra creadora ok el hijo creó el universo y lo mudará al final del tiempo lo que dice Hebreos 1 10 el hijo ha creado la totalidad de las cosas y ha actuado durante la totalidad del tiempo el hijo está fuera del tiempo por lo tanto él es eterno ok eterno en el pasado y eterno en el futuro ok otra cosa Dios creó el universo a través de su palabra Hebreos capítulo 11 versículo 3 pero también esto es explicado en forma implícita en Hebreos capítulo 1 versículo 2 entender que Dios creó el universo requiere fe esto no es más popular hoy que cuando Hebreos fue escrito ok es lo que dice Hebreos capítulo por fe entendemos que el mundo fue creado por la palabra de Dios el universo fue creado por la palabra de Dios la creencia de que Dios creó el universo es modelo de la verdadera fe para el autor de Hebreos por eso en el libro de Hebreos en el capítulo 11 los creyentes son los primeros en la lista de los héroes de la fe tú y yo como creyentes en la creación del universo somos los primeros en la lista ok la creencia de que Dios creó el universo es central para la fe Hebreos afirma que lo que Dios creó está sujeto a su juicio y las afirmaciones de que Dios creó todas las cosas es fundamental para la soberanía de Dios Dios no puede ser soberano si no crea todas las cosas Dios no tiene poder o control sobre aquello que él no crea ok la fe la fe era tan impopular como lo es en aquel tiempo como lo es hoy por ejemplo desde el punto de vista de la filosofía clásica griega fe era el nivel de conocimiento más bajo era el estado intelectual de los no educados Galeno decía y Galeno era no era tan era más positivo en cuanto al cristianismo él decía que los cristianos poseen tres de las cuatro virtudes esenciales ellos tienen valor autocontrol y justicia pero carecen de fronesis es decir carecen de discernimiento intelectual que en su opinión es la base para las otras tres de lo que decía Galeno Celso por otro lado los acusó a los cristianos de ser enemigos de la ciencia para él los cristianos son farsantes que engañan a la gente diciendo que el conocimiento es malo para el alma Porfirio decía que los cristianos tenían una pistis una fe irracional no examinada y Julián decía no hay nada en tu filosofía más allá de la palabra cree sin embargo para el autor de Hebreos para Pablo la fe era muy importante era esencial tanto que él hace un salón de la fama de la fe algo que era impensable en cualquier tradición griega muchas gracias esta fue una retransmisión de la conferencia dada por el doctor Félix Cortés sobre cómo entender nuestros orígenes a través de la fe según los registros del libro de Hebreos la verdad estas referencias bíblicas que existen y gracias a Dios las tenemos en nuestras manos también son un registro histórico son evidencias de un Dios soberano y que creó todo lo que existe en el universo somos muy agradecidos al doctor Félix Cortés que estuvo con nosotros durante una de las temporadas anteriores y que pudimos repetir aquí este contenido tan tan importante y tan interesante bueno gracias también a cada uno de ustedes que nos acompañan a cada sábado y menciono aquí algunos que mandaron sus saludos a Josefina que nos habla nos está viendo de Dallas a Carlos a Antonio a Andrómeda y a Elizabeth y a cada uno de los demás tenemos casi 200 personas aquí solamente en las redes sociales que nos están acompañando hoy en este programa bueno durante las últimas semanas estuvimos retransmitiendo los programas de las temporadas anteriores pero el próximo sábado vamos a iniciar una nueva temporada el próximo sábado será el 20 de agosto vamos a iniciar la cuarta temporada y durante 17 sábados seguidos estaremos escuchando a muchos expertos y también como es una nueva temporada vamos a poder interactuar con ellos imagínense ustedes interactuando y platicando y conversando y preguntando a estos expertos o científicos que estarán hablando sobre estos temas tan importantes e interesantes estaremos en vivo y ya nuestro chat con preguntas y respuestas va a estar abierto va a estar abierto ok muy bien el próximo sábado el primer invitado está en la pantalla está muy pequeño aquí el doctor Juan Juan García Juan Manuel García es un el doctor Juan Manuel García es un oftalmólogo experto en los ojos él va a estar hablando sobre el ojo un microcosmos aún por explorar será que conocemos todo sobre cómo funciona nuestra visión cómo funcionan nuestros ojos nuestra visión pues el doctor Juan García estará con nosotros hablando sobre este tema ya en el otro sábado el doctor Zahid después la doctora Lilian y así por delante bueno vamos a tener una nueva temporada realmente muy interesante les animamos a acompañarnos así como hemos hecho a cada sábado nuestro encuentro aquí en UMTV bueno hoy es todo por hoy recuerden que nuestros orígenes revelaciones de este programa es producido por UMTV que es el canal de televisión de la Universidad de Montemorelos y también por el Instituto de Geosciencia de la Iglesia Adventista del séptimo día en Interamérica y que también tiene su sede aquí en el campus de la Universidad de Montemorelos en México agradecemos a todo el equipo al doctor Luciano González al ingeniero David y a Yuli que nos hacen posibles que nos hacen posibles esta transmisión una feliz tarde a todos nos vemos el próximo sábado a las 4 de la tarde aquí en UMTV UNTREMAC. UNTREMAC. Gracias por ver el video.